Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que hoy celebra la Navidad y que respetuosamente a los grupos que celebran otras denominaciones religiosas o culturales, también los saludamos. Y lo vamos a hacer de una manera muy creativa, espero, porque tenemos representantes de una serie de entidades de la universidad que este año celebran o celebraron sus aniversarios. Tengo el placer de tener con nosotros a doña Ligia Murillo, quien es la directora de la Escuela de Enfermería, que cumple la escuela y no ella, 100 años. Y a don Jorge Barquero, que es de la Vicerrectoría de Administración y que cumple la Vicerrectoría, no don Jorge, 45 años. Y en el segundo segmento tenemos más invitados cumpleaños que estaremos celebrando nosotros y regocijándonos con ellos. Regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, celebrando este mensaje navideño y este homenaje a las entidades de la universidad que, repito, este año tuvieron una celebración. La escuela de enfermería es una de las más longevas de este campus, creo que es la segunda más longeva, si las cuentas no salen bien. De manera que le pediremos, señora directora, que nos cuente brevemente de cómo ha sido la celebración en este año del centenario. Sí, hemos tenido muchas actividades alusivas al centenario de celebración, un acto solemne el primero de marzo de este año, precisamente porque es el primero de marzo que cumplimos los 100 años, donde participaron administrativos estudiantes, docentes. Nosotros también tenemos la carrera desconcentrada en la sede de San Ramón, participaron estudiantes ahí de la carrera, invitados especiales. El gobierno nos acompañó el presidente de la República y también fue un acto cultural porque nosotros tenemos un museo que hemos venido desarrollando y en los documentos encontramos un himno que es el himno alusivo a la escuela de enfermería. Entonces, la escuela de música nos hizo un arreglo y se tocó el himno de la escuela de enfermería desde hace 100 años. Así que fue un acto también que tuvo otras modificaciones, otras tendencias, ¿verdad?, para la celebración. Hemos tenido también recién pasado un simposio de enfermería en la historia. Es un proyecto que nosotros tenemos inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y que también forma parte de una red de historia en Latinoamérica y algunos países de Europa. Entonces, vinieron invitados especiales y también participaron los docentes, administrativos y los enfermeros del Sistema Nacional de Salud. Estupendo y una contribución de 100 años a hacer patria, porque eso es hacer patria, y una transformación institucional porque la escuela empieza asociada con entidades que en aquel momento era lo académico, pero que no eran académicas per se. Y luego se integra a la propia universidad y además de todas las cosas maravillosas que sus graduados hacen, hay un tema que las amigas y amigos que me han oído hablar de economía de la salud en el pasado, alguna vez dije sin que a este economista le tocara ver en ese entierro, que hay una serie de tareas que hacen muy bien los graduados de ustedes y que deberían estar autorizados por los sistemas para que lo hicieran con toda, no con el cariño y la propiedad que lo hacen, porque eso no se les quita, sino para que estén autorizados, pero no es tema de la celebración. Don Jorge, la Vicerrectoría de Administración celebra 45 años de estar sirviéndole a la universidad, ustedes son de alguna manera, si me permite la metáfora, la sabia que corre en esta planta que no se circunscribe a este campo, sino que va por todas las áreas donde está la universidad. ¿Qué nos cuenta de esa celebración? Sí, bueno, el pasado 6 de diciembre es la fecha en que por los acuerdos de la Asamblea Universitaria, a raíz del tercer congreso universitario, se crea o se aprueban lo que corresponde al título o capítulo, digamos, de gobierno y administración, y es la base conceptual que se toma para construir lo que es luego el estatuto orgánico. Entonces, la fecha conmemorativa que celebramos y adoptamos es a raíz de ese acuerdo, de esos acuerdos de la Asamblea Universitaria, a raíz del tercer congreso universitario, y nos lleva, digamos, a una historia que va antes del congreso universitario con una dirección administrativa que existía de dependencia del rector, que luego se transforma, digamos, en el esquema de sistemas administrativos que tenemos hasta hoy y que está vigente desde la puesta en, digamos, en vigencia del estatuto orgánico. En las celebraciones tuvimos un acto oficial el pasado 6 de diciembre, que es la fecha exacta, digamos, de la última sesión de la Asamblea Universitaria, donde se tomaron esos acuerdos. Entonces, tuvimos también un foro sobre gestión y administración universitaria, y lo más tal vez conmemorativo fue poder reunir al conjunto de exvicerrectores y las vías de exvicerrectores para dar por inaugurado una sala de exvicerrectores donde tuvimos la oportunidad de velar las fotografías de los exvicerrectores, y lo más importante, compartir todas las anécdotas y experiencias de cada una de esas administraciones que vienen desde 1972 y desde 74, que fue el primer vicerrector de Don Luis Torres. Pues, dije esto de la sabia un poco, porque la vicerrectoría no la notamos el resto de la gente que estamos en la universidad, excepto cuando algo no funcionaba. Entonces, nos quedamos y digo, ¡ah, qué quita! Pero, yo les doy a las... comparto con las amigas y amigos del programa una anécdota. Cuando yo llegué, y esto es para aquellos que están familiarizados con la planta física del campus, donde está ahora el Instituto Confucio, ahí era la rectoría y la administración, excepto que había una casita de madera enfrente donde era registro. Entonces, esas dos casitas de madera, la actual y la que desapareció, eran la administración de la universidad, y bueno, la universidad ha crecido. Yo, el año pasado, cumplí 50 años de haber llegado a este campus, de manera que por eso es que puedo recordar esos eventos. Y a ustedes les ha tocado una tarea frente a una universidad que es más compleja. No sé si quieres, tal vez, referirse un poco a la complejidad que dan las sedes y recintos. Sí, en realidad, la concepción de administración se da en una dinámica donde la discusión se abocó más a privilegiar la función sustantiva de la universidad, que es la docencia de investigación y de la acción social. Y, acertadamente, se da, digamos, a la vicerrectoría de administración un enfoque más de coadyuvar y facilitador, un rol más facilitador. Y, obviamente, digamos, va en una dimensión amplia, no solo el aparato de vicerrectoría de administración y sus oficinas, sino a la amplitud de donde haya actividad universitaria. Y con ese enfoque de servicio, servicio al usuario, servicio coadyuvante a facilitar, digamos, la gestión interna de cada una de las dependencias universitarias. Ciertamente es invisible, pero, como señala usted, cuando falla algo sí se nota mucho. Pero sí estamos en el esfuerzo siempre ahora bajo un enfoque estratégico de calidad, de buscar y acompañar a las funciones sustantivas con una administración de excelencia. Doña Ligia, un poco con la carrera en San Ramón, ¿hace cuántos años se creó esa desconcentrada? ¿Y cuál ha sido la experiencia de la carrera en la sede de San Ramón? Bueno, sí es la misma carrera que está aquí, ¿verdad? En la sede de Rodrigo Facio. Se desconcentra a partir del año 77. Ah, sí, bastante. Y lo que se hace generalmente es que se maneja solo una promoción. O sea, entra un grupo y son cinco años, y hasta que transcurren los cinco años y completan el plan de estudios, se gradúan. También la carrera estuvo abierta en recinto de Golfito hace algunos años. Sacamos 29 graduados con dos promociones. La desconcentración ha sido parte de la historia. En el pasado también estuvo en Guanacaste, en la sede de Guanacaste, sobre todo cuando se universalizaron los servicios de salud, que se requirieron enfermeros inmediatamente. ¿Los cebollos requieren uno de los cuatro? ¿Es un profesional de enfermería? Sí, y entonces en esa época, en la década de los 70, que ya se da todo el proceso de transformación del sistema de salud, se hace necesario graduar enfermeros más rápidamente, y se tuvo un plan de estudios que fue diplomado de dos años, estuvo también el bachillerato y ahora la licenciatura. Los mismos programas son los programas que han venido evolucionando. Aquí en la sede de Rodrigo Facio, igualmente es la misma carrera desconsentrada en cualquiera de las sedes. Ya, y un poco, ya que menciona estas dos, que existieron y que ahora no están funcionando, porque una de las cosas que me parece a mí muy importante en la filosofía de los cebollos, es que la atención de los servicios de salud esté cerca del derecho habiente que los requiere. Y además, como está también el tema de crear salud, no necesariamente curar el cuerpo enfermo, sino crear salud, me parece a mí que los profesionales de su escuela pueden estar mucho más abiertos a esa idea de crear salud que algunos de los otros profesionales de las ciencias médicas. ¿No le parece a usted? Sí, también nosotros en el plan de estudios, en la formación, tenemos, hemos, como podemos decir, que hemos dejado esa forma de pensar en la salud, que solamente se atienden a las personas que se enferman, ¿verdad? Y que la enfermería ha trascendido a mirar la salud desde otro enfoque, precisamente contemplando los determinantes sociales, o sea, que tiene que ver con el nivel económico de la persona, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con el contexto familiar, que tiene que ver con ese contexto cultural. Entonces, que la salud tiene que ver con otros factores que no necesariamente es o estar enfermo o estar saludable, ¿verdad? O sea, hay otros aspectos que nosotros les enseñamos a los estudiantes desde la parte de lo que es la salud pública, que se llama así los determinantes sociales de la salud. Y también la misma rol que juegan los enfermeros en el país no es solamente trabajar en un hospital, sino como usted habla muy bien del EVAIS, de la comunidad, de la casa, de la empresa. O sea, ellos tienen diferentes roles que pueden desarrollarse en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito hospitalario. Y trabajar más la promoción de la salud, ¿verdad? Que es todo lo que tiene que ver con nuestros estilos de vida, cómo comer bien, cómo dormir, cómo tener una vida más saludable y trabajar más la parte de prevención. Pues muchísimas gracias por esa idea tan importante. Regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Quédense con nosotros. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre este homenaje navideño y este homenaje a entidades universitarias cumpleañeras. Y ahora tenemos con nosotros a don Mauricio Mora, quien es el director de la carrera centroamericana de geología. Y pues solo cumple la mitad de la edad de la escuela de enfermería, solo 50 años, 50, ¿verdad? Sí, señor, sí, 50. Entonces, bienvenido y felicitaciones a usted y a su cuerpo de profesores, de estudiantes, de colaboradores de todo tipo. ¿Cómo ha ido la celebración de este 50 aniversario? Muchas gracias, un honor estar aquí y un saludo a todos y a todas. En efecto, sí, ha sido una celebración muy interesante. Tuvimos por lo menos cinco actividades. En primera instancia, se le hizo un homenaje a los ex directores y ex directora de la Escuela de Geología. ¿Cuántos ha habido? Y no sabía que había una ex directora. Ah, sí, en efecto. Tuvimos una, Ana Teresita Aguilar, que tuvo dos periodos, pero ya dentro de toda la historia han sido alrededor de seis, empezando por don César Dóndoli Burgazzi, que fue el promotor de la creación de la escuela. En realidad, la escuela proviene más de agronomía que de geología misma. De hecho, y fue toda una transformación posterior y con la visión que tuvo don César para ya crear en sí que hubiera geología en el país. Y, en efecto, pues, asociado a este efecto, bueno, que tuvimos una primera ex directora, tuvimos una segunda actividad que fue un conversatorio a nivel de las mujeres profesionales en geología. A nivel geológico ha sido todo un tema, la parte de las mujeres siempre ha sido un tema muy masculino, el hecho, o se ha visto mucho desde la masculinidad, el hecho por la parte minera y todas estas disciplinas que se han visto como nada más desde la óptica del hombre. Y, sin embargo, ahora tenemos una incursión femenina muy importante y más bien incluso de nuestro cuerpo docente es en porcentaje casi más de un 30% femenino y ya se ha ido introduciendo y hemos tenido grandes geólogas en este momento y así están haciendo el desarrollo científico importante. Entonces, quisimos abrir ese espacio y tratar este tema de una manera muy interesante que fue el segundo conversatorio. Posteriormente tuvimos el conversatorio que giraba en torno al tema de la Red Sismológica Nacional que es un convenio de cooperación entre la Escuela de Geología y el Instituto de Electricidad que ha sido todo un proceso de cooperación científica a nivel sismológico, vulcanológico y que actualmente pues se mantiene y más bien cada vez ha ido creciendo y hemos tenido un fuerte financiamiento desde la ley número 84-88 y también posteriormente tuvimos la Asamblea Solemne que fue una actividad muy interesante, tal vez muy familiar en torno a nuestra unidad académica y cerramos con un primer mini congreso que hace mucho, o más bien no se hacía, o prácticamente no se hacía este tipo de actividad académica tuvo una aceptación importante y puso de relieve, fueron más de 19 presentaciones que se está generando un importante componente científico y que muestra el desarrollo que ha tenido la escuela en estos 50 años ya de trayectoria. La propia carrera y de alguna manera geología por el griego es tierra y entonces es un poco lo que uno tiende en primer lugar a asociar pero está un poco todo el tema de la vulcanología y el país nos recuerda a veces con una cierta violencia de que hace 200 millones de años, años más, años menos las capas que hoy están en la superficie estaban en el fondo del mar según me contó un colega de ustedes y entonces, digamos, la vulcanología obviamente está presente ¿hay algún otro, más allá de biología y vulcanología hay otras áreas significativas dentro de las disciplinas que ustedes manejan? Sí, claro, el hecho del tronco geológico pues realmente viene siendo una o debería ser una componente importante a nivel económico o socioeconómico de un país recordemos que prácticamente, por ejemplo, mucho de lo que podemos ver actualmente desde un teléfono celular, una cámara de video, los lentes, el vidrio todo ese tipo de objetos cotidianos que utilizamos provienen de recursos geológicos provienen de la minería, por ejemplo, el cobre, el oro, etcétera todos los componentes electrónicos y ahora con más razón, porque entre más tecnología usamos más recursos geológicos ocupamos que ese es un aspecto a nivel social muy contradictorio porque bueno, estamos demandándole más al planeta por el uso, por nuestras comodidades tal vez el litio es ahí el litio, todos los componentes una de esas cosas que el teléfono celular es uno de los reflejos más importantes del uso de los recursos geológicos por los componentes que tiene e igualmente tenemos la otra componente muy importante que es conocer nuestro territorio, cómo nació, cómo se formó cómo es que ahora estamos disfrutando de este país, por ejemplo que de vez en cuando nos recuerda también que se mueve, que tiene terremotos, que tiene volcanes que también se desliza, que hay deslizamientos que hay otro tipo de procesos y ahí es donde viene también la intervención geológica que es referente a la parte de ordenamiento territorial que es muy importante y la gestión del riesgo que es lo que justamente nos develó NEI nos develó el huracán Oto esa falta del componente geológico a nivel municipal por ejemplo, a nivel institucional que ahora justamente desde la escuela de geología en estos 50 años pues estamos promoviendo fuertemente es decir, que tiene que haber un componente geológico no solo a nivel institucional sino también a nivel de educación hace muchos años, hace muchas décadas se partía geología a nivel de secundaria y ya no se hace entonces carecemos a nivel cultural de un conocimiento geológico de un background, de una parte de ese conocimiento que sí necesitamos y que como sociedad sí deberíamos tener para poder interiorizar todo lo que es estos procesos naturales interiorizar lo que significa utilizar nuestros recursos geológicos el recurso hídrico para efectos de pues una mayor prevención hacia futuro entonces esa es una de las tareas más bien uno de los retos que tenemos como geología para los próximos 50 años que esperamos seguir cumpliendo que es fomentar en la sociedad esa necesidad del conocimiento geológico actualmente decía al inicio del programa que este es un programa de dos sombreros estamos felicitándolos y celebrando con ustedes pero también este es nuestro último programa de 2017 y queremos desearle a las amigas y amigos que nos han acompañado y los que empezaron hoy puede ser que alguno encendió por primera vez la señal de canal UCR doña Ligio usted quisiera empezar dando este mensaje de felicidad de felicitación de navidad y de buenos deseos para 2018 si claro me encantaría creo que hay que respetar todos los creos religiosos la navidad también es parte cultural de cada país de cada localidad nosotros celebramos haciendo nuestros tamales comiendo nuestras comidas el cerdo el pollo que se yo en esa parte pero para mi también yo soy creyente se celebra el nacimiento del niño Jesús y para mi la navidad es compartir en familia es un tiempo de paz es un tiempo de alegría y es un tiempo del perdón también entre nosotros los seres humanos me encanta ese último mensaje porque perdón es una forma de amor y me parece que reconoce otra virtud muy importante que es un poco tolerancia y yo creo que en estos tiempos en general y en específico frente a una circunstancia de cambio de gobierno encuentra uno algunas intolerancias tan fuertes y alguna falta de perdón pero don Mauricio usted quisiera hacer alguna referencia particular sobre la navidad y el año nuevo sí sí claro pues comparto totalmente el pensar desde doña Ligia del suyo mismo desde el inicio del programa desde una óptica por supuesto multicultural de muchas facetas que tiene este tipo de celebraciones desde diferentes ópticas religiosas culturales pues sobre todo desear lo mejor que se pueda esperar para el futuro estamos enfrentando situaciones difíciles no solo a nivel político pero también a nivel natural entonces es cuando también una sociedad debe mostrar unidad y también ir madurando en cuanto a estos procesos crecer en valores crecer en una serie de aspectos que también hemos visto que en nuestra sociedad desgraciadamente hemos perdido y que uno también desde la parte docente estamos tratando de inculcar al estudiantado que nos rescatar todos estos valores volver a a la parte sobre todo la parte ética que tenemos que seguir insistiendo al final de cuentas la gestión de riesgo una serie de aspectos a nivel cotidiano se resuelven desde un punto de vista muy ético y ahí es donde tenemos que seguir creciendo como sociedad pues yo quisiera decir con el niño de Belén paz a los hombres de buena voluntad y ese tema ahí creo que se enfatizan dos cosas paz paz es el elemento fundamental y buena voluntad por cierto no se escribió a los hombres y las mujeres porque en esa época no se decía así pero es claro que a los hombres de buena voluntad eran los hombres y a las mujeres de buena voluntad y esa buena voluntad me parece que es tal vez el mensaje más importante que las amigas y amigos desde economía y sociedad y me voy a tomar la atribución de decirlo desde todos los compañeros y amigos y colaboradores de Canal UCR y de la Universidad de Costa Rica les deseamos y que 2018 venga lleno de prosperidad y éxitos paz a los hombres de buena voluntad a los hombres